A través de su programa, FINGM presenta, el Festival Internacional de Cine de Morelia se suma a la celebración por los 50 años de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, de la cual proyectará una serie de reportajes de estilo documental de temas diversos. Del 24 al 26 de agosto, en el Museo Casa Natal de Morelos, ubicada en la ciudad de Morelia, se proyectarán los trabajos que abordan asuntos culturales, sociales e históricos, además que se podrá apreciar una exposición fotográfica con lo mejor de la producción gráfica de las agencias de noticias. Para celebrar su medio siglo de existencia, Notimex ha decidido compartir con la sociedad en diversos foros el trabajo cotidiano que realiza su equipo de profesionales en México y el mundo, por el que ha ganado posicionamiento como la agencia de habla hispana más importante en América Latina y una de las más relevantes a nivel mundial. La agencia hace llegar a la sociedad el acontecer mundial a través de sus propios colaboradores y también gracias a convenios de colaboración con otras agencias de información internacionales y en la era digital, los medios audiovisuales son una forma más efectiva de captar audiencias. Esta muestra de la producción audiovisual realizada por la Agencia de Noticias del Estado Mexicano es la oportunidad de acercar a más población la riqueza cultural, tradiciones, rememorar sitios emblemáticos y hechos históricos que influyeron en el devenir social de México y de la humanidad. Los temas que abarcan estos trabajos no buscan hacer apología de algún tópico, sino simplemente ser un medio para reencontrarse con un entorno. Los materiales 25 años sin la URSS, Samba y Carnaval, Símbolos de Brasil y el adiós al muro de Berlín, Notimex da cuenta de su cobertura internacional en otras zonas geográficas y culturales, mientras que con Francisco, el papa de los pobres, lo hace con una población mayoritariamente católica en Latinoamérica, Notimex.